Hola mis lunaticos, ¿cómo están? Por aquí les habla Ari Luna y hoy vamos a tener un super versus en el canal, el super super versus más creepy que he hecho y es con Megan, la muñeca diabólica robótica contra Amanda de Adventure y no solo vamos a tener estos dos personajes sino otros dos adicionales, así que quédate hasta el final. Así que vamos a empezar con Megan, la muñeca robótica que es diabólica loca, vamos a hacerle estos ojos bien creepy azules porque ella tiene unos ojos azules super claros y super grandes, así que estos le quedan ideal, tiene una boca así de muñeca sin pintura, vamos a tratar de dejarla así, yo no tiene, creo que no tiene nada en la cara, no tiene pecas ni nada, aquí le pusimos cara de gato, pecas, no sé, creo que me equivoqué aquí. Entonces vamos a agregar el cabello ahora, ella tiene el cabello así liso, rubio, un rubio bien claro y tiene algo de ondas en el cabello, así que este le queda genial y vamos a escoger este color que no es tan clarito y le queda perfecto chicos. Ahora vamos a buscar la ropa, tiene como unas mangas así de rayas estilo Merlina, todo el mundo gusta esa camisa. Ok, estilo Merlina, vamos a buscar, aquí no hay un vestido parecido pero tenemos esta chaqueta, esta no, esta no le queda, esta se puede cambiar de color pero no le queda bien, creo que esta le queda perfecta. Ahora vamos a colocarle una falda para que haga juego y pareciera que tuviera un vestido y esto así la podemos cambiar de color y le escogemos este color beige y queda perfecto. Ahora vamos a colocarle unos zapatos negros, este no me gusta, ah no, falta el lazo chicos, el lazo que ella tiene es de rayas entre azul y rojo, pero aquí solamente podemos colocar un solo color y vamos a ponerle rojo. Tenemos los zapatos, esto no me gusta así que le voy a dejar, tenemos esta opción de quitarle los zapatos y dejarle solo medias y miren que se ve súper bien y bueno, así está Megan. Ahora vamos con Amanda, este es de un juego súper tenebroso de una niña que quiere enviarle regalos a sus amigos pero te hace un poco de preguntas y si tú no le contestas se pone brava y comienza a matar gente, así que es bien tenebrosa. Vamos a hacer primero la versión linda y tierna de Amanda la aventurera. Ella es así color chocolate, tiene una sonrisa como tenebrosa, no sé si vamos a colocarle esa, creo que le queda perfecta. Ahora vamos a buscar el cabello, ella no se le ve pollina ni nada ni la mitad del cabello, así que está como todo recogido hacia atrás. Este queda perfecto, miren aquí tenemos unos boñitos, pero creo que vi otros y estos quedan ideales para ella, miren chicos, se ve súper súper parecida. Ahora vamos a buscar la ropa, no tengo camisa amarilla, creo que esta es la camisa que más se parece a la de Amanda, así que vamos a colocarle esta que es entre verde y amarilla y tenemos estos shorts que podemos cambiar de color y buscar el color ideal para ella y este le queda perfecto. Ahora vamos a buscarle los zapatos, ella tiene unos zapatos amarillos y aquí estos le van perfecto. Ahora vamos con las medias y así quedó perfecta Amanda la tierna antes de que se moleste por las preguntas. Ahora vamos a hacer esta Amanda creepy, de verdad que yo vi los videos de Amanda la aventurera y me daba mucho miedo, o sea, no, me daba demasiado miedo. Así que me gusta la idea de hacer esta Amanda creepy cuando se molesta y quiere empezar a matar gente. Y esta está ideal, puede ser estos ojos porque ella se convierte en una especie de monstruo grande de patas y manos largas con unas uñas larguísimas, pero esa versión no la podemos hacer aquí, así que vamos a hacer la versión de cuando Amanda se molesta. Vamos a buscar la misma ropa y lo único de frente que le vamos a colocar a esta Amanda creepy son los ojos y la boca para que se vea como más tenebrosa. También le cambiamos las cejas como que si estuviera molesta chicos, así que esta le quedaría perfecta a Amanda. Creo que al final voy a cambiarle esos ojos porque no estoy como muy de acuerdo. Ahora por último vamos a hacer a Wully, que es la ovejita tierna que se encuentra con ella en los videos, ayudándola con todas las preguntas. Así que él está asustado al final del juego. Ya ustedes saben toda la historia de Amanda la aventurera. Wully está asustado al final del juego porque cree que Amanda lo va a matar porque no recuerda quién es. Yo creo que el demonio la toma y entonces el pobre Wully está súper atemorizado. Así que esto está, miren el cabello que le voy a escoger, parece, ahora con ese sí parece una ovejita. Miren, creo que quedó perfecto la boca, los ojos y el cabello. Vamos a escogerle esta camisa amarilla pero le vamos a colocar un short negro. Miren, este es el que vamos a colocarle. Perfecto, como que si tuviera las patas más largas. Y esta chaqueta que le va perfecto como si tuviera un cuerpo bien abomadito. Y vamos a colocarle ahora unas orejas. Creo que tenemos una opción de orejas que es la más acorde con este personaje. Estas no les quedan muy bien porque son de otro color. Así que yo voy a escoger como unas orejitas, ya aquí no hay. Y estas que son como de abejita. Y así quedó el personaje de Wully, Amanda Creepy, Amanda la Tierna y a Megan. Díganme en los comentarios cuál fue su favorita y cuál de estos personajes vamos a incluir en la serie de los gemelos Bambam. Dale like, suscríbete y comparte este video. Gracias por ver. Chaito. 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 Chaito.